Para iniciarme en el foro con una apertura, aprovecho de mostrarles nuevamente mis herramientas y les comento que hoy haré la apertura de un candado anti-sizaya marca Protec italiano de 65 milímetros, ¿ok? Lo primero que debemos hacer o lo primero que debemos saber cuando nos enfrentamos a una apertura es que la cerradura, sobre todo los candados, normalmente están sometidas a condiciones climáticas que lo van deteriorando, que lo van oxidando y que haría mucho más difícil la apertura si no lubricamos y si no limpiamos, en la medida de nuestras posibilidades, el mecanismo del candado. En este momento yo voy a utilizar un spray, un aceite aerosol llamado 5 en 1, que se consigue en Venezuela, no sé en otros países como qué tipo de aceite será, 3 en 1, ¿ok? Pasamos a lubricar un poco el kiwi, esperamos a que penetre el aceite, que haga un poco de efecto y de una vez comenzamos a hacer nuestra apertura. Vamos a utilizar un tensor de aproximadamente de 17 centímetros en el mango y 1,8 centímetros en la punta. Y para este candado específicamente debemos saber que los candados antisisaya normalmente necesitan presión en el pasador para que el rotor pueda girar algunos grados en sentido horario y proceder a hacer la apertura. Para este caso vamos a utilizar un alicate de presión. Muy bien. Una vez que fijamos el pasador, vamos a utilizar en primer lugar el tensor que ya les había dicho de 17 centímetros en el mango. Lo introducimos de una vez en el kiwi y nos vamos a dar cuenta que el rotor hace un pequeño giro de algunos 5, 7, 10 grados en sentido horario. Eso nos indica que ya podemos proceder a hacer la apertura. En este caso vamos a utilizar una ganzúa serpiente y vamos a emplear la técnica del rastrillado. Vamos a utilizar la técnica del rastrillado tomando siempre en cuenta que los candados y las cerraduras, sobre todo en la actualidad, están diseñadas para que no puedan ser abiertas tan fácilmente, es decir, estamos hablando de un candado relativamente costoso, de acero y que, pues, su constitución como tal es muy pero muy fuerte. Entonces continuamos haciendo la técnica del rastrillado y nos damos cuenta que ha cedido. Para realizar la apertura finalmente liberamos el alicate de presión y tenemos hecha la apertura.